Estructuración de informes y reportes Para elaborar informes o reportes gerenciales dirigidos a los directivos de la empresa, debes describir, explicar o informar la situación de la planta o plantas a tu cargo. Estructuración de informes y reportes Menciona la idea principal, es decir, lo que quieres informar. Por ejemplo, para una propuesta en el área de producción, informa la productividad de los equipos por mes y brinda brevemente los argumentos que sustentan tu idea. Explica o describe a detalle los argumentos que mencionaste en la introducción, incluyendo fechas, datos, documentos anexos, entre otros, que sustenten tu idea principal. Esta parte la puedes desarrollar en varios párrafos, cada uno con un solo tema para evitar que tu receptor se pierda en la redacción. Concluye tu documento reafirmando tu idea principal. Puedes plantear nuevas ideas que ayuden a agilizar procesos, resolver problemas, llegar a una meta o mejorar el trabajo. Lo que hará que tu reporte sea bueno es la claridad con que construyas tus ideas. Toma en cuenta estos aspectos. Escribe oraciones sencillas y evita los adjetivos. Si vas a conectar oraciones, hazlo teniendo en cuenta la idea principal y cuál se desprende de esta. Utiliza conectores que ayuden a unir tus ideas y, por tanto, tus párrafos. Evita duplicar la información aunque cambies de palabras. No escribas frases como, sigue los siguientes pasos. Evita escribir cómo hablas. Utiliza los signos de puntuación para evitar problemas de comprensión. Los puntos y las comas tienen un fin específico. Emplealas de manera correcta para organizar tus oraciones. Consulta el diccionario para confirmar o corregir tu ortografía. Si no estás seguro del significado de una palabra, debes investigarlo. Piensa en tu receptor. Lee tu escrito y después de redactarlo, analiza si es claro lo que quieres transmitir. Un reporte bien elaborado reflejará tu profesionalismo y la calidad de tu trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!